Hola, yo soy Carmen Camaño de la Universidad de Costa Rica. La respuesta del Ministerio de Educación Pública ha sido la de suspender las lecciones presenciales y tratar de virtualizar con la dificultad que existe de que todas las personas pudieran tener equipos y conexión a Internet. Se han repartido equipos por parte de personas voluntarias, se ha tratado de conseguir conexión por parte del Instituto Costarricense de Electricidad en los hogares en donde esta no existe y hay una serie de plataformas que se están utilizando, además de la radio y la televisión, para acercar la escuela a las familias, para instruir a padres y madres, para instruir también a las y los docentes y para que las personas que siguen estudiando en estos momentos puedan tener un acceso libre a muchísimo material en físico. Por su parte, la respuesta de las universidades públicas ha sido de muchísima colaboración con medicamentos, con equipos, con personal de salud y con muchísimo trabajo de investigación. Mi embargo, con la virtualización, que también ha sido otra de las medidas tomadas por las universidades, encontramos que hay una tendencia a recargar el trabajo todavía más en el personal docente y administrativo. Se ha extendido la jornada laboral, se ha aumentado el control sobre las y los trabajadores de la educación y el personal administrativo y pareciera que estamos en un gran panóptico. Se trasladaron los costos de producción a las y los funcionarios de las universidades y se unió el plano laboral con el doméstico de manera obligatoria. Esto afecta especialmente a las mujeres que ven aumentada su triple carga laboral en un espacio-tiempo que es único, de manera que las consecuencias psicosociales son todavía más intensas con ansiedad, en algunos casos depresión y vemos casos de compañeras y compañeros que ya están pensando en adelantar su jubilación. Sin embargo, la universidad no parece hacerse cargo de esto y más bien habla de los beneficios del trabajo remoto, de sus propagandas de la oficina de divulgación. Plantea la eficiencia y la modernización a través de estos procesos que hay mejor organización, que se reducen los costos y que hay un mejor aprovechamiento del espacio físico. Obviamente esto desde una perspectiva gerencial que no está contemplando las condiciones laborales de las personas y el desgaste que esto puede implicar. Por otro lado, el personal docente interino, que es el que tiene contrato temporal, está muy atemorizado de que sus contratos temporales ya de por sí vayan a ser cortados, que su trabajo vaya a ser suspendido y que vayan a quedar desempleados y desempleadas en estas condiciones de pandemia. Lo mismo sucede con el personal terciarizado de limpieza, que teme que el contrato con la empresa que le brinda servicios a la universidad vaya a ser suspendido por las condiciones de la pandemia. Sin embargo, la universidad muestra una insensibilidad muy grande. Cuando el Día del Trabajador, el primero de mayo, saca un texto alegórico al día de Jeff Bezos en donde dice Trabaja duro, diviértete y haz historia. Como si estas condiciones fueran simple y sencillamente algo a no tomar en cuenta. Finalmente, cuando se trata del estudiantado, encontramos que se incrementan las desigualdades. En el caso de estudiantes rurales que estaban en residencias estudiantiles, les dijeron de un día para otro que tenían que desalojar las residencias sin ningún apoyo, sin ningún seguimiento. Estos estudiantes tuvieron que irse a sus lugares de origen, en zonas rurales, utilizando autobuses, con lo cual el riesgo de contagio podía incrementarse. Además, se redujeron los montos de las becas, aduciendo que se iban a pagar en dos tractos quincenales. Sin embargo, esto se hizo en media emergencia, en el momento en que los estudiantes estaban saliendo de residencias estudiantiles. Por el otro lado, la mayor parte de estos estudiantes de zona rural no tienen condiciones para conectarse a internet. Y no es sino hasta ahora, en estos momentos, después de dos meses, que se les están entregando tablets con tarjetas SIM, que sin embargo tampoco tienen gran alcance, como para que los estudiantes se puedan conectar a las clases de Zoom o que puedan bajar gran cantidad de documentos. Al mismo tiempo, se les ha ofrecido la posibilidad de retirar cursos, pero eso significa que les bajan o eliminan la beca, con lo cual no pueden del todo seguir estudiando. Esto ha aumentado entonces esa brecha socioeconómica entre estudiantes.